Hola amigos de la aplicación Digimon ilimitado en español, soy Blaze862 y en esta ocasión voy a hablar muy rápidamente acerca de unos cambios que surgieron en la aplicación a partir de la versión 1.56 y que afectarán la manera en la que deben cuidar su Digimon de ahora en adelante. La primera gran modificación es acerca de errores de cuidado, si recuerdan había subido un video en el canal donde podía explicar una manera segura hasta ese entonces en la cual ustedes podían entrenar a su Digimon aún pasando su hora de dormir, pero pues eso ya no es válido y por eso tuve que eliminar ese video porque ya no es funcional. Ahora cuenta como error de cuidado despertar al Digimon ya sea en este estado, que esté la luz encendida o si le apago la luz lo voy a hacer. Antes de esta versión, si yo le apagaba la luz a mi Digimon y se apagaba la luz de la notificación, se la volvía a encender y lo despertaba, que es lo que voy a hacer ahorita, así. Lo puede despertar dándole de comer o entrenando, ya se despertó. Antes si hacía eso no contaba como error de cuidado si se despertaba, sin embargo ahora sí cuenta como error de cuidado el despertar a su Digimon aún con la luz apagada. Entonces tengan mucho cuidado por favor, porque si están buscando tener Digimon de evoluciones en ruta A o ruta C para Champion o si quieren alcanzar un nivel perfecto, un nivel Ultimate, este método de despertar al despertar al Digimon aún con la luz apagada ya cuenta como descuido, entonces tengan mucho cuidado. Una manera de solucionar este pequeño inconveniente es cambiar la hora de su teléfono o su dispositivo. Es algo relativamente sencillo, solamente tienen que ir a los ajustes de su dispositivo. Voy a entrar a los ajustes, no sé si se alcanza a ver. Aquí en el ajuste de fecha y hora hay una casilla que dice automático, entonces la tenemos que desactivar. Aquí si le doy automático va a poner la hora real, pero si se la desactivo puedo entonces modificar la hora, ahí está, a la hora que yo quiera. Esto me puede servir para que yo pueda retrasar mi reloj y una vez que lo retrase, pues ya pueda yo acceder a mi Digimon sin que esté dormido. Y esto no cuenta como error de cuidado. Muchas gracias también a los compañeros del grupo de Facebook que confirmaron que esto no es error de cuidado. O sea, si yo modifico la hora, están ustedes a salvo. La otra gran modificación es acerca de los entrenamientos. Les había mencionado también que la digievolución o la etapa de digievolución de su compañero afecta qué tantos bonos de poder obtienen al evolucionar. Pero ahora no nada más afecta en eso. Cada etapa, desde Baby 1 hasta Ultimate o Super Ultimate, según la que alcance su compañero, tiene un tope máximo de entrenamiento. Esto es un poco, bueno, no creo que afecte mucho a la mayoría de nosotros que entrenamos a lo mucho unas 5 barras de DP al día. Pero para las personas que utilizan macros para entrenar, la implementación de esto es que no sea mucha la diferencia de poder que haya entre una persona que entrena manualmente y otra que no. O sea, que hace trampa. El límite de entrenamientos para todas las etapas, según Poké y la información que está disponible en inglés, es que cada etapa tiene un tope de entrenamientos de 50 mil. Esto significa que en la etapa Baby 1, por más que ustedes entrenen, no van a tener o no van a poder superar más de 50 mil de poder. Luego, si evolucionan a Child, bueno, a Baby 2, tienen otros 50 mil de tope. Y así sucesivamente. Lo que también significa que si ustedes esperan a que su Digimon esté en etapas muy avanzadas para entrenar, pues entonces no obtienen el rendimiento que deberían de su Digimon, ya que si no lo entrenan en las primeras etapas, al final solo van a poder tener un poder de 50 mil en cada etapa y se pierden todo el entrenamiento anterior. Sé que eso es un poco complicado para obtener Digimon de rutas B o de rutas C o D en la etapa Champion, porque dependen que uno no entrene un cierto número de veces y eso también hace que técnicamente Digimon de esas rutas sean más débiles que los de rutas A o rutas C, que sí pueden entrenar el número de veces que quieran. Pero, insisto, yo he hecho cálculos de acuerdo a datos teóricos que hay en ProBoards, y a pesar de que haya un tope de 50 mil de poder en cada etapa, el máximo teórico que pueden obtener en la etapa Baby 1 es de unos 600 entrenamientos, o sea, nunca van a alcanzar el tope por más que entrenen desde pequeños. Entonces, es cuestión de cada quien saber a partir de cuándo entrenan a sus Digimon, teniendo en cuenta que la diferencia no es muy significativa, al menos en las primeras dos etapas. Les digo, en base a cálculos, la etapa Baby 1 puede obtener a lo mucho, exagerando, unos 600 de poder, y la etapa Baby 2 unos 1200, o sea, no es mucho. Y se pueden recuperar en la etapa Child o Rocky, hacia arriba, pero pues jamás van a alcanzar el tope, entonces no se preocupen, no es una medida que nos afecte demasiado, pero sí tengan en cuenta que eso también hace a los Digimon de etapa o de rutas C y D, que no requieren entrenamientos en Champion, más débiles que los que sí tienen un libre tope para entrenar. Bueno, por mi parte es todo por este video de actualización, voy a seguir subiendo más acerca de otros aspectos, y pues espero ponerme al corriente pronto con ustedes. Suscríbanse, díganle a sus amigos, a sus compañeros, y visiten el grupo de Facebook, Digimon Unlimited Tamers en Facebook, Únanse, ahí estoy generalmente, y hay una gran comunidad de compañeros que los pueden apoyar. Muchas gracias y pasaré al siguiente video.